Y te canta Carla Todas las mañanas salgo a trabajar Y el fin de semana me voy a bailar Todas las mañanas salgo a trabajar Y el fin de semana me voy a bailar Y si encuentro chicos a todo lo prefiero Y con mis amigas tragos lo que quiero Y si encuentro chicos a todo lo prefiero Y con mis amigas tragos lo que quiero Tomaré por su amor, por su amor, por su amor Tomaré, tomaré, tomaré Por su amor, por su amor, por su amor Tomaré, tomaré Por su amor Música Todas las mañanas salgo a trabajar Y el fin de semana me voy a bailar Y el fin de semana me voy a bailar Y si encuentro chicos a todo lo prefiero Y con mis amigas tragos lo que quiero Y si encuentro chicos a todo lo prefiero Y con mis amigas tragos lo que quiero Tomaré por su amor, por su amor, por su amor Tomaré, 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 tomaré Tomaré, tomaré, tomaré por su amor Tomaré, tomaré por su amor, por su amor Tomaré, tomaré, tomaré por su amor Tomaré, tomaré por su amor Música